Hay o no hay tigre, hay o no hay Dragon Ball, hay o no hay cómo resolver las fake news, hay o no culpabilidad de César Duarte. Todas esas dudas me invaden hoy y voy a ver si el tío Pipe me ayuda a resolverlas. Vámonos con eso. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Semana 61 y esta es la ensalada de esta semana, en la que seguimos contando con la bonita y agradable, aunque cada vez más cansada y demandada o limitada presencia de Felipe que ya me amenazó. Si no hay donaciones yo ya me voy a la verga de este pedo. Si no hay dinero. Porque ya le dediqué un año de mi vida a la fanatiza. Y si bien yo podría hacer esto gratis toda la vida. A la podcastiza. A la podcastiza. ¿Quién sabe David? ¿Quién sabe? No puedo hacer gratis ahorita, pero la vida da muchas vueltas y a la vuelta de tres, cuatro años. No me puedo poner de vergas a andar haciendo esas exuberaciones, pero Felipe tiene razón. Es la hora de que usted nos devuelva un poco de lo mucho que le hemos dado. Todos nuestros mejores años. Como Luis Miguel. No, es Alejandro Fernández el de esa rola, ¿no? De que te regalé mi mejor edad. ¿No la has escuchado? No sé de qué me estás hablando, pero sí. Déjame la busco a ver si la puedo poner, pero... Pero ya lo amenazamos. Ya lo amenazamos. Y es cosa de que se lo cumplamos en muy poquito tiempo. Este... Traemos una ensalada ahí más o menos rebuscada. Algunas cosas usted dirá que si fueron tren, otras no. Pero, pues es que así es la... Así son estos tiempos electorales en que lo único que... Lo único que hay en agenda son encuestas. Bueno, David quiere... David quiere obviar... Obviar cierta información que se generó esta madrugada de México. Mira, esta es la rola que te iba a decir, güey. Te interrumpo a propósito, ¿pa' qué no? Para obviar ese pedo, güey. Esta es la canción. Déjame la adelanto a ver un poquito. Un poquito. Ya le... ¿Qué? ¿A poco vamos a estar oyendo toda la rola? No, bueno, a ver si encuentro el cacho y otro día lo traigo. De que les dimos nuestra mejor edad. Abrácennos, por favor. Pero bueno, ahora sí. ¿Y qué es lo que quería obviar, Felipe? ¿Qué es lo que quiero que no se escuche en estos micrófonos? Pues que la Unión Europea de Fútbol Asociación... ¡Ah! Este... La, 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 no, 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 no tengo orejas de pescado. Le está poniendo la alfombra al mismo de siempre. Este... Le echándole el camino. No, hay equipos que les ha tocado el Wolfsburgo en semifinales. Semifinales. La, 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 la... No, ya semifinales, ya son cuatro equipos. ¿Qué más quieres que le quede, güey? Ya son cuatro equipos. No, más quieres que reclames el que le toque en la final, güey. Pues ya, eso ya... No, la, en la Champions de la Juventus, ¿no? La que le ganó el Madrid a la Juventus. Se me hace que ahí esté, ahí es donde el Wolfsburgo en... En Nicosia, ya sabes, uno de esos le tocó en octavos. O sea, en la Roma no creas que es así. En cuartos, en cuartos le tocó el Wolfsburgo. Pues le echaron a la Roma porque el... Irapuato no juega en la Champions, güey, pero pues nunca había. En las semifinales, el peor City que ha habido, yo creo, en un chorro de años. Pero pues ya estás hablando de cuatro equipos, ya que quieres que... Y ya en la final la Juventus ahí, este, les marcaron un penal a favor. Bueno, digo, algunas, algunas veces tocan la suerte a favor del Madrid y otras del Barcelona, güey. Ya le están ahí, pues echando el camino. No seas pinche doble rasero. No, no, pues es que lo que yo quiero saber es por qué el doble rasero eres tú, güey. No, pues yo estoy, yo estoy consciente, güey, que los dos equipos son el core del... De la industria futbolera actualmente y es probable que los favorezca. A los dos. Es probable. No creo que haya uno solo favorecido. Los que sí se deben o pueden quejarse, pues son los que no son Barcelona y Madrid. Porque Gerard Pique hace la pasa quejándose hasta que por quién está en el palco del Madrid. Pues ese rencor que traías ahí, este, yo no... Y lo bueno, lo bueno, lo bueno es que los cuartos, los cuartos se van a jugar en una seguidilla de una semana, güey. El 3 de abril, el 2 y el 3. El 3 y el 10. Todos, todos en el mismo día. Ah, sí, cierto. El 3 es la ida y el 10 es la vuelta. Entonces, pues va a estar chido. Va a estar chido, espero, espero no me toque dar clases porque yo doy clases en horario Champions. Así que, que podamos ver los partidos. Oye, y... Este, otra que, pues... Bueno, todavía no sé si traen, pero ya eliminaron a dos de los... De los candidatos, precandidatos. Ah, va a prender ese pedo, ¿verdad? Pues, bueno, si quieres lo dejamos para la próxima semana. Ya va a tener una semana de viejo, pero... Pero ya con más elementos, pues ya con más elementos. Que parece ser que nada más Margarita va a la boleta. Que parece que nada más Margarita va a la boleta, pero que también hay un chingo de firmas. Que están respaldadas por una fotocopia de una credencial. No, pues, mira. Yo ya se los he dicho. Doñita que se precia de ser lideresa de Colonia. Tiene copia de la credencial de todos los vecinos, güey. ¿Por qué? Porque en algún momento le piden datos de gente. A ver, ¿quién va a votar por el PRI? Écheme un padrón de gente que va a votar por el PRI. Ellas agarran su foldercito lleno de copias de credenciales. Y ahí van vaciando los datos, güey. Forrado con piolines. Así es. O con de la virgencita caricaturizada. La virgencita Toons. Y ahí vacían en su padrón. Y entregan ese trabajo en media hora. Su Excel a mano. Su Excel a mano. Entonces, tampoco es así como que sea obvio. Toda arrugada así como en el cuaderno de David. Que no lo está usted viendo. Tampoco es que sea como que así como, ah, el PRI les ayudó. Y ya los detectaron. Yo creo que si el PRI les hubiera ayudado, ese pedo hubiera salido bien. O sea, como salió mal, es porque... Pues le quisieron copiar. No, yo creo que nomás fueron con líderes de colonia. Y ahí sacaron los datos de las copias de electoral que tienen estas personas. O sea, no se apalabraron directamente con los jefes. Se fueron y se apalabraron con los operadores de colonia uno a uno. Y pues ahí están las consecuencias. Ese es mi diagnóstico. Habrá que ver con los días qué es lo que se sabe. Salud. Aquí nos acaban de estornudar a un lado, pero con una fuerza de 134 decibeles. Si usted oyó algo así muy extraño, eso fue. Eso fue. Y ahora sí, ¿tienes alguna otra cosa como preámbulo para antes de entrar a nuestra...? La reelección de la dictadora populista Angela Merkel. Lo dijimos la semana pasada aquí. Aquí lo reiteramos. Este es un podcast reeleccionista a favor de la reelección, pero pareja. Pero de güeros. No, no, pareja. Que no se juzgue que si se reeligen los güeros, ahí es una democracia vibrante que está decidiendo apoyar por un periodo más a tal o cual gobernante. Y si un moreno se reelige, pues es que es por una corrupción rampante. Bananero. Porque es un dictador bananero. Oye, pero ni tan... Porque yo veía así... Álvaro Delgado tuiteó eso, ¿no? ¿Qué dijo? Dictadora populista y la chingada. Y obviamente se lo dejó venir la derecha irisa. Pero era como... Pues él luego lo hizo como sarcasmo también, como lo hacemos nosotros aquí. Que... Porque Alemania... Porque ella tiene Alemania como una potencia y la chingada... Pues ella no tiene Alemania como una potencia. Alemania ha sido una potencia desde los cincuenta, güey. Aunque lo destruyan, ellos lo vuelven a hacer. Bueno, lo vuelven a hacer en parte de los gabachos y bueno... Pero ellos han podido... Supieron aprovechar esa ayuda y en su momento se... Se alivianaron. Pero Angela Merkel no se llevó la elección de calle. Allá es un régimen... No, de hecho batalló bien cabrón para conformar gobierno, ¿no? Allá es un régimen parlamentario. Quiere decir que ya la raza vota. Fíjese bien usted. Así como aquí usted dice... Es que no hay... Esa pinche raza... Seguramente... Seguramente... Muchas de esas razas de los que dicen... Es que no hay nadie vota por ellos. Pues por Angela Merkel tampoco nadie votó, güey. O sea, votan por sus listas de... Senadores y ya los senadores... Y ellos van y eligen al... Al... En este caso al canciller, ¿no? Le dicen. Y... Y parió chayotes, güey. Bueno, de hecho... De hecho... Estaba leyendo, güey. Las cámaras de Alemania también van conformadas... A veces por representantes de los gobernadores, güey. Entonces... Eh... Así de Bavaria y de... Ajá, güey. Aquí... Es como si aquí el Senado estuviera integrado por dos de... La mayoría... Uno de minoría... Y uno que el gobernador lo pone, güey. El gobernador de Chihuahua. Ah, de Dazo. Así es. Claro, pues tiene sus coyunturas políticas... Y no puede poner a cualquier güey... Porque si pone a... A determinado güey... Pues se le encabrona la raza y ya no vota por él. Y luego tú... Pero... Pero a... Eso le pone todavía más este... Sabor. Tuvo que hacer una... Tienen que hacer alianzas, güey. Porque ya cuando están ahí... Pues si juntan o no juntan la mayoría... En este caso no la juntó y... Pues aliarse con los de... Pues el drama duró como tres meses, ¿no? Con los de derecha, con los de izquierda... Con los que se pueda. Y se ha aliado tanto con los grupos... Con grupos de derecha... Con el PSI, con el PT. Como con socialdemócratas y así. Entonces, para que... También el que le espante, incluido yo, güey. Que también yo era de los que decía... Ah, ¿cómo se van a juntar el PAN y el PRD? Pues lo que están haciendo básicamente es una propuesta... Pues es supervivencia. No, no. Pero aparte es una propuesta de gobierno... Pues gobierno de coalición, ¿no, güey? Como en aquellos casos. Oye, pero... ¿Qué pasa cuando no hay gobierno, güey? O sea, ¿cómo se determinan los presupuestos? ¿Cómo se ejercen? Yo me imagino que en las cámaras, güey. Porque ese siempre ha sido mi incógnita cuando... Pues en Europa todos funcionan así. O yo tengo entendido. Bueno, menos Francia. Francia no funciona así, que yo sepa. Pero España, Italia, Alemania. O en automático, güey. O sea, debe de haber... Debe de haber un funcionamiento mínimo en el gobierno. Como por ejemplo en Estados Unidos cuando hacen el shutdown. Primero pagan lo no esencial y luego después ya... Ya así se pone muy cabrón. No, pero esas pausas no podrían durar, pues, güey. Porque, pues, el... Habría chingos de programas acá que apoyó al campo y convocatorias de emprendedores y... N funcionamientos que sí ardería el país si no suceden, ¿no? Pues yo me imagino que... Aquí con cualquier presupuesto que no se ejerza ya está ardiendo, güey. No, no, porque... Sí, porque aquí todo es decisión del presidente. Todo, güey. Aquí ya está ardiendo, güey. Aquí sí, sí, tiembla y se cae... A ver, a ver, pero a ver qué dice el presidente. Y si... Vamos a sacar a esa raza de ahí de los escombros. Si no, pues... Sáquelo. No, aquí sí todo depende del presidente, güey. Allá... Pues... Ahora, los presupuestos de los estados son más independientes. Los presupuestos y el funcionamiento y la administración de los estados son más independientes. Entonces... Pues ya. No tan así. Pero bueno, después de ese paréntesis de 11 minutos... De 11 minutos de puros trenes que no estaban en el pizarrón. Que no estaban en el pizarrón. Ahora sí, güey. Qué pinche pedo con el tigre ese que quieres desamarrar tú también, puto. A la verga, güey. A la verga, güey. Ya. A ver, este... Aquí nos morimos todos. O me ponen mis resultados como yo quiero. O me ponen a mi presidente o aquí nos morimos todos a la verga. Mira, este... Esa declaración de López Obrador yo ya la había escuchado dos, tres veces, güey. Por eso dijiste la vez pasada. Pero... Yo nunca la... Yo te decía que yo nunca la he escuchado así de... Pero... De una manera tan textual que ese... Pero en la reunión de los banqueros, este... Donde se le asomó el ombligo a López Obrador y que también ese pedo fue tren. Pero bueno, pues qué más podemos decir que se le asomó el ombligo. Pues la guayabera estaba muy grande, ¿no? Muy aguada. Pues no sé. No creo, porque si está grande, pues se te... Se te esparrama. Y se ve holgada. Ese más bien es pedo de que la tenía chiquita, güey. No, no. Se ve desparramada y... Pues demasiado abierta de los botones, sí. Pero no por la panza, o sea, sino porque se sentó y quedaba grande. Pues no sé. Pues si el vato es de allá, pues debería ser usar una guayabera, ¿no? Debería de él tener las suyas propias. Esa parece así como que... Oigan, ni tan raro. Y guayabera. Una guayabera del candidato y lo va a ver tú. Alguienes lo encueraron ahí. Así como el Pablo Escobar que a un cabrón le quitan su corbata para ponerse la pabra. Yo creo que el vato ha de haber dicho, pues banqueros, pues yo voy de traje, pues le voy diciendo de allá, le vale verga que... Bueno, no de allá. Él es de un lugar todavía más caliente que Acapulco, güey. Entonces... En Acapulco sí puedes andar de traje si andas en esos centros de convenciones donde se organizan... Yo creo que él ha de haber llegado de traje, güey. Y... Pues a cabrón. Y vio a Pepe Mid. Vio a Pepe Mid, vio a este canalla. Este... Todos de guayabera y todos. También Ríos Peter anduvo en ese evento cuando le andaba. Estaba andando foros de candidato, güey. Los banqueros de guayabera. Dijo, pues traje una guayabera de candidato y la... Y encueraron a alguien ahí. Claro, pero pues no más. Bueno. Volviendo al punto central, dijo eso del Tigre. Este... Mucha gente se lo tomó así como una amenaza. Yo... Yo... Pues siempre entendí esta referencia a Porfirio Díaz de... De cuando estalla la revolución. Que Porfirio Díaz este... Salió corriendo a Francia. Y dijo, pues ahí amarren al Tigre. Que soltaron. Por eso. Y el Tigre duró paseándose once años, ¿no, güey? Por eso, pero pues entonces es una amenaza, ¿no, güey? Este... Pues es que el vato va calentando los ánimos. Ya sabes él que... Yo ya no sé qué lectura darle a veces a las cosas. Pero ya sabemos que él no hay forma de que reconozca una derrota. Nunca lo ha hecho. Desde Tabasco, cuando él quiso ser gobernador y que Roberto Madrazo le ganó...